Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así Y por fin te conseguí Desde que te vi, buscaba aún así, y ya no quiero a nadie más Desde que te vi, buscaba aún así, y ya no quiero a nadie más Desde que te vi, buscaba aún así, y ya no quiero a nadie más Desde que te vi, buscaba aún así, y ya no quiero a nadie más Y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla Mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla Mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi Buscado aún así Desde que te vi Buscado aún así Y por fin te conté Desde que te vi Yo me enloquecí Buscado aún así Y por fin te conseguí Desde que te vi Yo me enloquecí Yo me enloquecí Buscado aún así Y por fin te conté Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla Mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla Mamacita vámonos de fiesta Y ya no quiero a nadie más Desde que te vi Buscado aún así Y por fin te conseguí Y ya no quiero a nadie más Desde que te vi Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así Y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más